De una manera ágil, entérese de los hechos que son noticia en el legislativo. En Podcast, Voces del Senado. Se espera un duro y minucioso debate del proyecto de ley que modificaría la Ley General del Turismo para fortalecer la sostenibilidad, la formalización y la competitividad del sector. Así lo anunciaron senadores de la Comisión Sexta del Partido Cambio Radical, el senador Antonio Zavaraín. Ese es un proyecto que tenemos que estudiar muy bien, con mucho cuidado, prudencia, porque encuentro algunas cosas, algunas cosas, no, muchas cosas que debemos cambiar, que debemos modificar. Este proyecto de ley presentado en el mes de septiembre por parte del Ministerio de Comercio incluye herramientas para apoyar y facilitar la reactivación económica desde el sector turístico. Senador Jorge Eliezer Guevara del Partido Alianza Verde. Yo había hablado con el viceministro de la preservación del medio ambiente en el marco del proyecto de ley general de turismo, y habíamos hablado del tema de los plásticos, etc., pero pues finalmente no quedó consignado en la ponencia, que en nuestro deber vamos a hacer las proposiciones respectivas. El debate del proyecto de ley sobre el turismo iniciará de manera conjunta en las comisiones Sexta del Senado y Cámara de Representantes el próximo lunes 26 de octubre. De una manera ágil, entérese de los hechos que son noticia en el legislativo. En podcast Voces del Senado.